Pedaleando esta tarde, ¿cómo va Mau? Bien, Meli. Ya gestándose nuestro video, ¿no? Estamos en eso, estamos en eso. Está bien, está bien, perfecto. Bueno, Diego Latorre demandó a Google porque quiere, el Google, el buscador web más utilizado del mundo, porque quiere terminar con el tema de lo que tiene que ver con la filtración de los audios por parte de Natasha Hyde. Acá lo vemos, ¿no? Si uno pone Diego Latorre, ya directamente sale audios y chat, que son los temas que más relacionan al periodista deportivo con este tema. Sí, pero había toda una reglamentación al respecto, ¿no? Que era el derecho al olvido. Claro, existe una reglamentación para eliminar contenido. Acá, ¿cuál es el principal problema? El abogado Fernando Burlando presentó un requerimiento judicial a algunos medios locales e internacionales para que se borren 63 links de lo que tiene que ver con este escándalo de la filtración de los videos y de los chat. Lo cierto es que algunos medios locales dicen, nosotros no vamos a borrarlo porque están censurando nuestra libertad de expresión. Y por otro lado, si ustedes hablan del tema, ¿por qué nosotros no podemos hablar? Eso es lo que empezaron a decir diferentes portales digitales, haciendo alusión, obviamente, a lo que tiene que ver con la libertad claramente de expresión. Pero, sin embargo, hay un tema que tiene que ver con lo que decías vos, que es el derecho al olvido. Hay dos formas de pedir y eliminar algo de Google. Por un lado, pedir directamente a la empresa que, a través de Fundamentos Claros, que elimine un contenido del buscador. Lo cierto es que es muy difícil, porque existe lo que se conoce como el derecho a la información, que es el derecho de la ciudadanía a acceder a la información vía Internet. O sea, se enfrentan dos derechos. Claro. Por un lado, digo lo a Torre a decir, mira, esta es mi vida privada, yo no quiero que se hable. Pero, por otro lado, Google puede decir, que es lo que alega muchas veces, es justamente, bueno, existe el derecho a la información, existe el derecho de todos los ciudadanos a informarse de este tema. Hasta que lesione el buen nombre y honor de otro. Claro. Y ahí es cuando está la segunda opción, que tiene que ver con una orden judicial. Esto es lo que pasa cuando intercede un juez, que dice, Google, tenés que eliminar ese contenido. Sí. Pero es muy difícil, es una batalla judicial que ahora empieza, porque si bien el abogado Fernando Burlando presentó este comunicado a diferentes medios pidiendo que eliminen el contenido, es una batalla judicial muy difícil porque restringir Internet es muy complejo. Sí, pero hay que darla, porque, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de una modelo española y que así empieza el tema del requerimiento del derecho al olvido, que cada vez que se ingresaba el nombre de esta chica en Google, lo primero que aparecía era el nombre de la modelo, Fotos Hot o Fotos Eróticas o no sé qué. En concreto, ni siquiera se sabía si la chica había o no había posado para esas fotos, sin embargo, cada vez que aparecía su nombre en Google, el buscador traqueaba esa búsqueda y traía esos resultados. Entonces, está todo bien con que tenemos el libre derecho a informarnos y demás, pero sí, eso ya está lesionando mi buen nombre y honor. Y yo no quiero que ya se hable más ni de la Fotos Hot, ni del chat, ni de la conversación que tuve con Pirulo o con Bengano. Y si yo me siento lesionada, me parece que esto tiene que tener otra respuesta. Sí, tal cual, Meli. Y de hecho, acá en la Argentina pasó con la modelo Belén Rodríguez. No sé si te acordás que también la habían relacionado con un sitio pornográfico. También le pasó a Pamela David, que inició un juicio justamente también a diferentes portales internacionales por la utilización... Creo que a Sofía Sámolo también. A Sofía Sámolo también le pasó a diferentes modelos. Pero acá es distinto. ¿Por qué? Porque ellos hablaron del tema. Entonces, ¿quién determina qué tema se puede hablar y qué tema no? ¿Quién restringe esa información? Es muy difícil. Sí, es delicado. Pero bueno, es el mundo que nos rodea hoy por hoy. Sí, y ahora comienza la batalla judicial. Es decir, los medios, hay algunos medios que ya están diciendo que no lo van a borrar el contenido. Pero Diego La Torre también tiene su derecho a decir este tema no quiero que se hable. Bueno, Mau, es interesante lo que trajiste. Y es para debatir. Seguramente haya quienes estén a favor y en contra de esta disposición que ha pedido el abogado de Diego La Torre. Que tiene un muy buen abogado, por cierto. Gracias, ¿eh? No, por favor. Y a todos ustedes, ¿saben a dónde? Los invito a ver la nueva edición, lo nuevo que trae el Simp tu Soleil para llevarnos a una isla de misterios. Ama Luna. Desde el 15 de marzo, bajo la Gran Carpa en Costanera Sur, no te podés perder la preventa exclusiva con tu tarjeta Galicia. Del 23 al 31 de agosto puedes acceder a seis cuotas sin interés. ¿Cómo tenés que hacer? Ingresa.